Acá ya le arrebatamos otro mes al calendario, ya le arrebatamos otro mes y debemos de sentirnos afortunados de poder seguir con vida en este mundo tan violento, tan lleno de injusticias, donde los principales perjudicados siempre terminan siendo los que menos deben, así es de que llegamos ya a noviembre, buenos días para los que lo sean, para los que no, como siempre les mandamos un abrazo solidario. Bueno, noviembre de 2022, estamos a un mes, ya 60 días para que se acabe este 2022, que les pudo haber traído un buen año, un mal año, dependiendo, dependiendo cómo les haya ido. Bueno, acá seguimos llenos de información, seguimos llenos de solicitudes, gente que necesita apoyo. Gente que necesita apoyo. Ok, bueno, déjenles comento, el día de ayer, por ahí estábamos comentando, hubo una serie de... Oye, comentan mensajes. Una más, una más. Y eso es todo el día, todo el día están llegando los informes, los mensajes, las solicitudes. Ok, bueno. Ok, el día de ayer les comentábamos sobre lo que estaba ocurriendo allá en Michoacán. Había una serie de manifestaciones, bloqueos, quema de carros, grupos, se puede decir, radicales, grupos radicales, haciendo maldades, quemando carros, cerrando carreteras, golpeando gente, protestando, manifestándose. Bien, toda esta situación que se vivió el día de ayer, que les habíamos comentado, son gente que no tienen que ver con los carteles. Sin embargo, no dejan de ser igualmente, pues digamos, peligrosos. Peligroso es la palabra. Porque, lamentablemente, como el gobierno no les hace nada, como las autoridades no quieren romper esos acuerdos que hay entre los sindicatos, entre los movimientos, entre los carteles, pues, desafortunadamente, toda esta gente que hace desmadres se sienten con todo derecho de quitarte el carro, de golpearte, de prenderle fuego, de perjudicarte, de afectarte, sin importarles el sacrificio que lleva mucha gente para poder conseguir todas estas cosas, para poderte comprar tu carrito, para poder hacerte de un bien, para que de la noche a la mañana, pues, estas gentes te dejen a pata, te dejen sin nada. Como siempre, las palabras suelen ser repetitivas. Es lamentable, es lamentable que la autoridad nos tenga en ese abandono. En ese abandono, porque, de verdad, que todo esto es situación del gobierno. Si el gobierno quisiera, pusiera un alto a todos esos desmadres. Espérenme, que ya está marcando acá la cosa esta. Ya se puso amarillo. Espérenme, porque ya tenemos problemas acá con la señal. Amarillo, chale. Amarillo, chale. El problema es que el amarillo se brinca rojo y es cuando ya se metieron a la señal y ya valió, ya valió madre. No quiere. Ay, quiero ya. Amarillo, chale. Ahí quedó. Ok, dice, siempre el pendiente entrando y dando mi like. Con mucho gusto. Saludos a todos los presentes. Saludos, Army Forever. Saludos, dice, muchacho alegre. Saludos, comandante del de Yagualica, Jalisco. Saludos, muchacho alegre. Bien. Dice, Marco Serrato. Saludos para todos los colaboradores. Ay, cabrón. Colaboradores. Ay, cabrón. Colaboradores. Ay, cabrón. Ay, ni vos con el comandante Lara. Hola, chingada. Se aventan unas letritas que... Bueno, Tony Chávez, saludos desde Chicago. Saludos, gracias, como siempre, por los comentarios. Miren, entonces les decíamos que la situación de Michoacán actualmente es una cuestión que tiene que ver directamente con la falta de atención del gobierno directamente al problema, a la raíz del problema. Estos grupos indígenas, bueno, que se hacen llamar indígenas, que en realidad son movidos por gente que no es de las comunidades. Estos grupos que están exigiendo, según ellos, sus derechos y que se les respete la libertad de hacer comunidades autónomas, lamentablemente van más allá de la simple manifestación porque no se les esté cumpliendo sus acuerdos. Tienen como objetivo el golpeteo político, tienen como objetivo conseguir recursos, conseguir dinero. Tienen como objetivo manipular al gobierno, poner al gobierno de rodillas y todo el tiempo salirse con la suya. A costa de esto es que la gente, la gente de bien, la gente que transita por esas carreteras, la gente que desafortunadamente tiene la mala, digamos, la mala suerte de utilizar esas vías carreteras, es quien tiene que pagar los platos rotos de todas estas fregaderas que están pasando, no se le puede llamar de otra forma. El gobierno permite que te quemen tu carro, el gobierno permite que te bajen, que te golpeen, que te hagan lo que se les dé su regalada gana a estos grupos que aparentemente no están conectados con carteles, que les quede clara esa parte. Son grupos civiles, son grupos de estudiantes, de habitantes de las mismas comunidades que nos organizan, quién sabe quién chingados, estos líderes que siempre ha habido de movimientos que se van más a las acciones radicales que, dice élite, que se ha movido la señal. A ver, permítelo. A ver. Dice Paco Gómez, saludos Misari, aquí están los yaquis en Ciudad Obregón, les tienen que dar algo para que te dejen pasar. Ok, dice, salud Misari, así están los yaquis en Ciudad Obregón. Les tienen que dar algo para que te dejen pasar. Bueno, desafortunadamente es en todo el país. Esta gente ya le tomó la medida al cacas. Ya saben que el cacas, pues con tal de no tener broncas y con tal de que no se le manifiesten en contra, es capaz de dejarlos que hagan lo que se le pegue su regalada gana. Lo hemos comentado. Bueno, en el gobierno actual de la Corte de Transformación es más fácil ser delincuente, es más fácil hacer tu propia banda de crimen organizado, como está pasando en Colima, como está pasando en Michoacán, como pasa en Guanajuato, donde los delincuentes de poca monta ahora ya forman su propia banda, se mantienen de la extorsión, se la mantienen del secuestro, del robo, porque el cacas no los toca y no los molesta, y su única bronca de los líderes criminales es enfrentarse contra los jefes de otras bandas, y de alguna forma a huevo es como se están imponiendo en el control territorial. Algo, digamos, más difícil que lo que se vivía en tiempos de Calderón. Algo más preocupante, que de alguna forma afecta o está dándole en la madre a la poca economía que hay en el país, a la poca estabilidad social. Vaya, estamos dentro de un estallido social. Hay quien dice, ¿cuánto falta para un estallido social? El estallido social ya está. El estallido social ya se siente, ya se percibe. Ya vemos mucha gente haciendo lo que se le pegue a su regalada gana, desobedeciendo la ley, desobedeciendo los mandatos. Que fíjense que sería bueno que toda la gente tomara la decisión de ya no pagar impuestos, de ya no contribuir al gobierno, a ver qué chingados iba a hacer el cacas ya sin dinero, porque es lo único que lo mantiene todavía en esa burbuja donde nada le afecta, donde pase lo que pase a los alrededores, le vale tres cuartos de panocha, porque Reata no creo que tenga ese viejo inútil bueno para nada. Dice por acá, Saúl, ¿Sargi se llevaría a cabo la reunión entre el presidente y el cartel de Sinaloa? Yo creo que sí, Saúl, porque, pues ya ven, que ¿qué otra razón podría haber temido el cacas para haber acudido a Sinaloa sin prensa, sin testigos, sin nada? El que nada debe, nada teme. Ahora, esas reuniones donde el cacas se reúne con Sinaloa, más que nada, el que lo hayan anunciado, fíjense, el que lo hayan anunciado tiene como objetivo, aunque no lo crean, crear una cortina de humo, crear este escándalo, hacer escándalo, crear inconformidad, crear una ola alrededor de lo que sucedió, para que la gente esté hablando de este tema toda la semana. Bueno, aquí es sencillamente muy, muy claro que la gente que de alguna forma está esperando a ver qué hace el cacas para poder comentar, bueno, ahora tendrán el tema de qué puede hacer López Obrador a Sinaloa. Cuando el López Obrador de Sinaloa se ha reunido muchas veces, con permiso, sin permiso, avisando o sin avisar, no tendría por qué avisar cuando se va a reunir con esa gente. Lo avisa con la única intención de que la gente caiga en su juego y de que la gente se atrape, vaya, en esas tonterías que está haciendo. Algo así como lo que comenta Adán Augusto, que supuestamente hay una investigación contra Calderón, cuando realmente, pues, esas investigaciones, cualquiera las puede presentar, cualquiera puede hacer saber esas cosas. Dice Manuel XIV, le da risa sarcástica al güey cuando le preguntaron a qué se reunió con ellos en Madiraguato. Es que ese es el asunto, Manuel XIV. Entonces, eso es lo que el CACAS quiere, que esté la gente enganchada con esas preguntas y que esté la gente enredada con eso. Sin embargo, no necesita el CACAS avisarles cuando se va a reunir con el cartel de Sinaloa. Miren, por si no lo sabían, el último informe de Guacamayas habla cuántas horas trabaja el CACAS al día. ¿Cuántas horas trabaja López Obrador al día? Mientras hay muchos fanáticos que dicen que López Obrador trabaja más tiempo que cualquier presidente, que es el presidente que más ha trabajado, que si bien es cierto se levanta a las cuatro de la mañana, pues, no sé para qué se levanta tan temprano. Para lo que trabaja y para lo que hace, lo puede hacer a cualquier hora del día. ¿Saben ustedes cuántas horas al día está trabajando el presidente de la república? Bueno, el informe detalla con tiempos y momentos. El CACAS trabaja solamente seis horas al día. Ese es su itinerario de labores. Seis horas al día es lo que está trabajando el CACAS, mientras otros presidentes trabajaron hasta quince horas. Quince horas, dieciocho horas, dependiendo cómo fuera la situación del país. En tiempos cuando había desastres, en tiempos donde había contingencias, que se salía un huracán, que se salía un terremoto, que se salía una tragedia. Bueno, el presidente se iba, se reunía en el pueblo donde estaba el desmadre, y allá se mantenía moviendo las tropas, organizando reuniones y todo eso. Un tiempo que alcanzaba un promedio de quince horas a dieciocho horas, los expresidentes. En su horario normal, los expresidentes llegaban a trabajar doce horas en el Palacio Municipal, en el Palacio Federal. Doce horas metidos en los pinos, reuniones, pidiendo informes, digamos, viendo a ver qué se robaban. Si ustedes quieren verlo así, doce horas mirando a ver qué más iban a transear. Bueno, pues a este güey del cacas, solamente le bastan seis horas. Es el presidente que menos trabaja en la historia. Entonces, si tomamos en cuenta que alrededor de las doce del día ya se desocupó, para las doce, para las diez de la mañana ya se desocupó el cacas de trabajar. Ya no está haciendo nada a las diez de la mañana. ¿Qué le cuesta tomar el helicóptero y irse a Madiraguato a reunir con los hijos del Chapo? ¿Me explico? O sea, ¿qué les cuesta tomar el helicóptero a las diez de la mañana, irse a reunir con los hijos del Chapo, y sin decirle nada a nadie, sin que nadie se entere? Es pues claro de que sí existe un arco pacto. Al momento que Claudia Sheinbaum sale a decir que, fíjense nomás, qué mamada, hasta es cosa de dar risa. Dice Claudia Sheinbaum, que van a firmar, van a firmar una carta, un documento, donde acepten no hacer pacto con los narcos. Tremenda mamada de riata, dice la Claudia Sheinbaum y el otro güey, el Adán Augusto, los dos salieron con esa burrada. delante de toda la gente, firmaron un documento para no pactar con la delincuencia. Hijos de su chingada madres sinvergüenzas. En realidad, mi gente, para no pactar con la delincuencia, no es necesario firmar ningún documento. Y que se firme el documento no tiene ninguna validez. ¡No mames! Ningún presidente había sido tan payaso había sido tan ridículo, ridículo es la palabra, ridículo. Llegamos al extremo de las payasadas. Imagínense ahora el gobierno firmando un documento de que no pactan con el narco. Me recuerda aquel güey que firmó un documento diciendo que se iba a cambiar de nombre si no surtía las medicinas en pocos meses, en tres meses iba a surtir toda la medicina del país o se dejaba de llamar cacas, bueno, se dejaba de llamar obrador, sí se dejó de llamar obrador, ahora ya lo conocen como cacas. Pero así de, digamos, actualizado, creen tener al pueblo. Así de pendejos creen que estamos los mexicanos. confirmar una carta, ya con eso, según ellos, ya no van a pactar con el narco. Los pactos con la delincuencia organizada no es necesario que tengan ninguna firma. Se sienten los pactos, se respira entre tanta impunidad, entre tanto cinismo, tanta sinvergüenzada, se siente en realidad la protección de los delincuentes. volvamos otra vez al tema de los grupos criminales. Miren, por todo el país, en todos los medios, en todos los noticieros, la constante informativa es lo que hace Jalisco Nueva Generación. De verdad, busquen ustedes ahorita los titulares de todos los noticieros y van a ver que en todos los medios la noticia es Jalisco Nueva Generación, la gente del Mencho, lo que hace el Mencho, lo que hace el R2, lo que hace el Jardinero, por todos lados. No se informa lo que hace Sinaloa, no se informa lo que hace Carteles Unidos, no se informa lo que hacen otros grupos, no se informa de otro tipo de delincuencia, solamente de Jalisco Nueva Generación. Inclusive los golpes a la delincuencia organizada, la mayoría son a Jalisco Nueva Generación y algunos golpes a gente de Sinaloa que le estorba a los que mandan en Sinaloa. Noten, pues, que los que mandan en Sinaloa tienen gente de su misma organización, organización, que se salen del carril, que se salen del corral y a esa gente y a esa gente le cargan el gobierno. Esa gente es la que sale detenida, la que aparece en operativos que fueron capturados y dicen fue capturada gente de Sinaloa. Les voy a recordar un dato, cuando capturaron a Arturo Beltrán Leiva, no, Alfredo Beltrán, cuando capturaron a Alfredo Beltrán Leiva y que le dieron muerte a Arturo Beltrán Leiva, se mencionó en los medios que eran gente del Chapo, aún cuando ya habían pasado como tres o cuatro meses que ya no formaban parte, se estaban peleando, ya no formaban parte de la misma organización y sin embargo los medios todavía lo seguían mencionando como gente de Sinaloa a conciencia de manera conveniente las autoridades presumían que le habían dado un golpe al cartel de Sinaloa para que la gente pensara que sí estaban golpeando a todas las bandas. Bueno, ni Alfredo Beltrán, ni Arturo Beltrán, ni la Barbie, ni todos estos personajes que cayeron durante el gobierno de Calderón, ninguno de estos personajes pertenecía ya a Sinaloa. Pero así están las cosas también ahora con la delincuencia en México. Es lo mismo. Obrador presume que están golpeando bandas de Sinaloa y en realidad y en realidad solamente se están chingando a la gente que le estorbaba a los chapitos allí en su territorio o al mayo Sambal. Miren, en el país se vive una guerra entre digamos siete bandas, siete grupos criminales se pelean el país. sin embargo comprobado, confirmado que solamente dos bandas, dos carteles tienen la hegemonía por completo. Esto es, la gente tiene mucha desinformación. hay mucha gente que no sabe en realidad cuál es el alcance de un cartel o qué es lo que se podría definir como un cartel. Lo hemos comentado. Una organización que mueve sus propias drogas, una organización que tiene sus propias rutas y que tiene el alcance suficiente para controlar sus propias líneas de protección y seguridad. Eso es lo que se llama un cartel. Una organización que tiene el alcance para mover su propia droga, tener su propia protección y controlar su propio terreno. Estos grupos que tienen ese alcance, déjenme decirles, controlan más grupos pequeños, controlan estos grupos o estas bandas armadas, criminales que hay por todo el país. Y entonces, esos grupos criminales pequeños, esas banditas criminales, que yo no les llamaría carteles, ellos se hacen llamar carteles. Digamos, por ejemplo, acá en Tecomán, un grupito local de un cabrón que está matando gente, ya se hace llamar cartel independiente de Tecomán. Este güey depende de lo que haga la vaca, depende de lo que haga el abulón en Colima, ni siquiera depende de otros jefes más arriba, ni siquiera tiene contacto con otros líderes más poderosos arriba, depende de lo que el abulón le apoye. Este güey, cartel independiente de Colima, de Tecomán, perdón, cartel independiente de Tecomán, se basa en el secuestro, extorsión, la desaparición de personas, el robo de vehículos, como su fuente de ingresos. Puede vender droga de la que el abulón les haga llegar al precio que el abulón quiera que la venda, es decir, una célula como la de cartel independiente de Colima, es lo que curte a los independientes, a mí, en ese nivel, creo que le sale muy barato se los llamen carteles, la etiqueta de ponerles carteles, a un grupillo de ese nivel, yo creo que es lo que anteriormente le llamábamos como pandillas, deberían ser llamados pandillas, es lo que anteriormente llamábamos una pandilla, era un grupito de güeyes locales, intimidando a la gente, golpeando a la gente, pero que no tenían más poder fuera de lo que era su rango de hegemonía, yo creo que se debería de actualizar las etiquetas y ponerles el nombre que verdaderamente tienen, llamarse carteles se me hace demasiado presuntuoso, no creo que merezcan todavía la etiqueta de tal magnitud, de tal envergadura, vaya la palabra, aunque se le haga agua el pozo a los viagras, al abuelo, al voto, a huicho de los reyes, aunque se les haga agua el orificio por donde hacen popó a la gente de Toña Machetes, Antonio Barragán Chávez, hermano de huicho, no creo que tengan merecido que se les haga llamar carteles, pandilla, puede ser pandilla, puede ser grupo armado, grupo criminal, grupo armado, pandilla, cartel, no mames, se me hace demasiado presuntoso, se me hace muy barata la etiqueta, pues les digo, ya lo habíamos comentado, nosotros aquí lo advertimos, todo lo que nosotros decimos termina por ocurrir, ante tanta libertad que les ha dado el cacas, presidente de la república ordenando a los militares no tocar a los grupos que hacen mamadas, ya cualquier tacuache quiere independizarse y tener su propia banda, ya cualquier cabrón que tiene cuatro pistolas, se consigue cuatro marihuanos pecatos adictos, se roban un carro y salen a poner una cartulina diciendo, ya somos el cartel de los pozos aguados, el cartel de los fundillos, el cartel de el culo con ojos, pero bueno, desafortunadamente así son las 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 nuevas organizaciones pues que están atacando a los mexicanos, dice David Rovira, son delincuentes de poca monta, tacuachillos, rateros, dice por acá, Molotón, dice María Dolores, se le llama células delictivas, no, porque fíjate que una célula delictiva, te voy a comentar que es una célula delictiva, una célula delictiva es aquella que depende de otra organización mayor oficialmente, las células delictivas, te puedo decir que podrían ser la del doble R, la de los Delta, la de las fuerzas especiales Mencho, esas serían células delictivas, la del fantasma, esas serían células delictivas, grupos que se autodenominan carteles que tienen su propia independencia de poder, deberían ser llamados pandillas, deberían ser llamados grupos criminales, grupos armados, grupos criminales, porque la célula hace referencia a que oficialmente están a la orden de alguien más, y estos grupos, por ejemplo, la vaca, los tacuaches estos del cartel de Tecomán, según ellos en su maceta, no están a la orden de nadie, se dicen pues independientes, que no dependen de nadie, que no trabajan para nadie, aun cuando el cartel de Tecomán ya está comprobado que lo mantiene la vaca, y aun cuando está comprobado que a la vaca la mantiene Sinaloa, Sinaloa de la gente de los chapos, no Sinaloa de la gente del mayo zambara, que también deben de saber que hay dos organizaciones de Sinaloa, la primera se llama, o la conoce el gobierno federal como cartel del pacífico, acá en Estados Unidos, se menciona como cartel del pacífico, allá en México le llaman cartel de Sinaloa a los dos grupos, bueno, cartel de Sinaloa es la organización del mayo zambara, la organización hegemónica, los que se quedaron con el control de Sinaloa fueron la gente del mayo zambara, el cartel del pacífico siempre ha existido también, siempre ha tenido presencia en México, pero sin embargo, es una organización que ha estado creciendo a la par con Sinaloa, el Chapo Guzmán tenía a la reina del pacífico, tenía a Nacho Coronel, tenía a este a la Barbie, a los hermanos Beltrán Leiva, y todo eso era cartel del pacífico, Sinaloa como tal, cartel de Sinaloa como tal, solamente incluye al mayo zambara y a la sociedad alrededor del mayo zambara, que tienen un poquito más de grupos sofisticados para delinquir, y entonces en el gobierno se están dice muchacho alegre, como dijo un día comandante usted, un grupo de latras, técnicamente serían eso, son gatos del gato, dice Army Forex, gatos del gato, y no duden ustedes que por ahí anden escuchando la canción del gato del gato del patrón, el gato del patrón, se llama la canción, porque les queda como anillo al dedo, son gatos del patrón, aunque ellos se mandan a hacer corridos donde dicen que son la mera paipa y que son el control de todo el país y que les pela la rienda del gobierno, en realidad el gobierno no les pela nada, sino es por orden del patrón que los manda a ellos, quien los provee, quien les da la seguridad, todos estos grupitos, todos estos grupos delictivos chiquitos, se pueden erradicar con el tronar de los dedos nada más que el gobierno lo decida, miren, si el gobierno le da en la madre, por ejemplo, al abulón, a la esposa, a la hermana de la vaca, se acabaría la organización independiente de Colima, los tacuachillos que quedarían, se quedarían sin quien los mantenga, se quedarían sin billete, se quedarían sin quien los pudiera mover, tendrían que dedicarse a robar, tendrían que dedicarse a secuestrar, pero esos delitos ya los puede atender el gobierno del estado, si el gobierno del estado en verdad hiciera su trabajo, capturar cuachillos que ya no tienen protección de sus jefes, eso es lo más sencillo, es lo caballeros templarios y sus líderes, porque el gobierno federal les quitó la protección y los dejó solos, hasta la misma tuta anduvo buscando la protección de los autodefensas, porque ya no tenía apoyo del gobierno federal, y entonces queda pues comprobado que todos los líderes que se sienten la mera riata sin apoyo y protección del gobierno no son absolutamente nada, nada que se le pueda llamar nada, incluya a la gente de cartel Jalisco, Jalisco Nueva Generación también tiene su poderío basado en que el gobierno no se mete con ellos, el gobierno no quiere meterse con Jalisco Nueva Generación, claro que tienen el papel de tener que jugar la parte de oposición y tienen que batallarle para recuperar las plazas debido a que el gobierno no se mete con ellos pero el gobierno tampoco los protege esa es la disyutiva el gobierno no los protege y el gobierno tampoco se mete con ellos entonces son libres para pelear plazas para este hacer lo que quieran contra grupos criminales que el gobierno si protege contra un contra un cartel que el gobierno si protege tengase pues en cuenta cómo está trabajando la nueva generación en México hay gente que dice es que la mayoría de los golpes se los han dado la nueva generación claro que sí y les van a seguir dando golpes ¿por qué? porque el gobierno no los protege y porque el gobierno no está interesado en meterse con ellos a menos que estos líderes criminales se atraviesen en terrenos donde el gobierno los tenga que agarrar a huevo por una u otra razón ¿por qué capturaron a la vaca? bueno porque la vaca estaba segura en Colima protegido por la gobernadora de Colima protegido por el cacas en Colima el pacto de acuerdo no incluía proteger a la vaca en otros estados en cuanto la vaca se reporta con Omar García Jarfuch de que ya estaba en la ciudad de México y que quería hablar con él García Jarfuch dijo venga tu madre déjate chingo para que dejes de estar dando lata ¿por qué se chingaron tan fácil a la vaca? porque el gobierno no tenía ningún interés en protegerlos más allá del interés de no meterse con ellos es que no sé si les está quedando claro o si me explico a ver díganme si se entiende esta referencia de el gobierno tiene la instrucción o la orden de no meterse con estos grupos pero no tiene el interés de protegerlos por esas razones de que son capturados tienen interés de no meterse con ellos pero no tiene interés de protegerlos contra la gente de Sinaloa que tiene el interés de protegerlos y tiene el interés a la vez de no meterse con ellos pero sí protegerlos que no les pase nada que no les pase nada esa protección incluye mover las fuerzas armadas para defender los territorios de Sinaloa o de los aliados de Sinaloa para que otros grupos no les peguen en sus terrenos todo eso incluye el pacto federal con el narco tanto que dicen que no existe y que todo eso pero que queda claro que sí existe y lo vemos todos los días en las calles pero a ver díganme les queda clara la posición del gobierno en del pacto federal dice Juan M esto nunca terminará dice como un acuerdo con un contrato a cambio de dinero dice Nel Mas fíjate que no creo que sea cambio de dinero Nel Mas deberíamos de decirlo como es es a cambio de poder a cambio de poder el cacas no quiere dinero ya tiene bastante dinero tiene todo el dinero del país tiene todo el dinero del país en sus bolsas a su disposición el cacas en estos momentos ya no puede querer dinero quiere poder quiere tener más control como se consigue este poder y este control pues con la intervención de los carteles que mandan en ciertas regiones donde deben de ordenar a su gente vigilar las elecciones para que siga ganando Morena para que sigan ganando los adeptos alcacas eso se transforma en poder que claro que se tiene que mover dinero se tiene que mover pero no nada más dinero además del dinero se mueven intimidaciones amenazas influencias que son las que tienen que ver directamente con el que en la mayoría de los estados hoy en día gobierne Morena como en el pasado gobernaba el PRI como en el pasado llegó a mandar el PRD en muchos estados esa es la realidad en que vivimos dice por acá lo que quiere es seguir en el mando el inútil ese es a cambio de tener problemas es a cambio de no tener problemas en su sexenio dice entonces si el abuelo saliera de Michoacán sería más fácil capturarlo si si el abuelo sale de Michoacán tenlo por seguro que se lo chingan porque la protección se la está dando el estado en el que está el abuelo son protegidos intocables mientras se encuentran en el estado porque el acuerdo lo consiguió el gobernador los acuerdos los consiguen los gobernadores son los que son benditos los presidentes municipales o candidatos de morena presidencias municipales son los que logran las reuniones con el gobernador para ofrecerle que es lo que van a dar que era lo que le fallaba a Silvano Auroles por ejemplo el problema de Silvano Auroles es que lo que él decía en Michoacán no estaba aprobado por el gobierno federal Silvano Auroles quería darle protección intocable a los viagras pero el gobierno federal tenía otros objetivos y me consta cuando el comandante Fierros Carlón y el comandante José Guadalupe Barrientos que nos apoyaban movieron la información para capturar a Nicolás Sierra Santana y al abuelo Farías en Michoacán el gobierno de Michoacán emitió un decreto diciendo que no podía entrar el gobierno de afuera no podían entrar fuerzas federales a Michoacán a capturar delincuentes sin el conocimiento del gobernador era todo lo que podía hacer Silvano Auroles no podían entrar fuerzas federales la marina el ejército fuerzas especiales a Michoacán para capturar delincuentes sin el conocimiento del gobernador y entonces el gobierno la sedena la marina tendrían que informar a Silvano que se iba a hacer un operativo y contra quien se iba a hacer el operativo por lo tanto en cuanto Silvano se enteraba se pelaba el abuelo se pelaba el gordo se pelaban todos los líderes criminales el tucán el seco el gallito todos se pelaban de Michoacán y ya cuando llegaba el operativo nunca encontramos a nadie nunca pudimos agarrar a nadie porque había esa protección la ventaja para el cacas para lópez obrador le vino como anillo al dedo como él dice todo este control hegemónico la protección que ofrece Bedoya incluye que el gobierno de afuera no va a hacer nada por ellos no va a hacer nada contra ellos en Michoacán es decir en Michoacán son protegidos por completo ya no hay operativo que pueda llegar de afuera a chingarlos eso es lo único que cambió que ahora el cacas oficialmente les da protección por estado mientras se encuentren en esos estados pero no pueden salir del estado a cagar el palo a otros lados es entonces que si los viagras logran avanzar a Jalisco si carteles unidos logran avanzar a Jalisco en Jalisco pueden conseguir una reunión con el gobernador de Jalisco y tener protección también para Jalisco entiéndase esto si en los pleitos territoriales logran avanzar al estado de Jalisco el gobernador de Jalisco les daría también protección y entonces no podrían ser tocados ni en Michoacán ni en Jalisco se entiende ni en Michoacán ni en Jalisco porque se respetaría la el acuerdo de los gobernadores sin embargo como no tienen protección en Jalisco en estos momentos los carteles unidos tienen que pelear el territorio y como no sirven para ni madres para pelear territorios como son muñecas que solamente con el gobierno pelean el gobierno no va a ir a pelear a Jalisco el gobierno no les va a hacer el paro de meterse a pelear a Jalisco solamente hasta donde quede el límite siempre ha pasado así es por eso que los desmadres se arman en la frontera en los límites de Michoacán con Jalisco pero no han podido todavía avanzar hacia adentro tenían protección por parte de los pájaros cuando los pájaros eran Jalisco nueva generación los pájaros Sierra como nueva generación tenían protección del gobierno federal de no meterse con ellos en el estado de Jalisco por parte del gobernador al salirse de la nueva generación quedan fuera del pacto y es por eso que el gobierno sí puede capturar a los pájaros Sierra aunque estén en el estado de Jalisco ahora los pájaros Sierra tienen protección en el estado de Michoacán ¿cuál es la diferencia? bueno que entre Michoacán y Jalisco es solamente una carretera lo que hay entre medio si los pájaros Sierra son correteados en el estado de Jalisco porque ya no tienen protección se pueden meter a Michoacán donde sí tienen protección lo mismo que el abulón y la vaca el abulón y la vaca tenían protección en el estado de Michoacán allá está la familia de la abulón allá está la familia de la vaca viviendo en Coahuayana en Chinicuila en Aquila protegidos por el Teto protegidos por Carteles Unidos si en dado caso se le acabara la protección al abulón en Colima téngalo por seguro que va a salir corriendo a Michoacán no hay otro lado donde vaya a correr va a salir corriendo a Michoacán en Michoacán se frenaría automáticamente la persecución porque en Michoacán están protegidos por el gobernador Alfredo Ramírez de Doya por orden del CACAS son acuerdos que se cumplen son acuerdos que están pero bien 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 señalados por eso es de risa que diga el que diga Claudia que no van a pactar con los carteles que van a firmar un acuerdo bueno el pacto ya está el acuerdo ya está de proteger a los carteles que ya tienen incluidos y no meterse con ellos mientras estén en sus territorios dice EG se va a ir a la costa segurito si no hay de otra se va a ir a la costa y en la costa la nueva generación no les puede echar madrazo porque les caería de inmediato el gobierno a la nueva generación para desarticularlos y para frenar los ataques en contra del cartel protegido que es carteles unidos entonces salió ganando carteles unidos con el nuevo gobierno claro que sí salió ganando porque al grado de que ya no pueden mandarles operativos desde afuera para chingarlos dentro de Michoacán dice Saúl Toguantli ¿cuál fue el primer presidente que pactó con la delincuencia comando? el primer presidente que pactó con la delincuencia y está documentado si no han visto la historia de carteles el primer capítulo aquí está en el canal búsquenlo carteles capítulo 1 que es el único que hemos subido porque no ha tenido mucha aceptación si ya tuviera más vistas ya hubiéramos subido el capítulo 2 pero bueno este capítulo de carteles narra toda la historia del narco en México y desde sus principios el primer presidente que pactó con los narcotraficantes fue Lázaro Cárdenas del Río este presidente que supuestamente ha sido el mejor de la historia junto con Benito Juárez bueno Lázaro Cárdenas del Río fue el primer presidente que pactó con el narco no nada más pactó con el narco durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río la cocaína la marihuana la metanfetamina la amapola eran legales fueron legales durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río supuestamente como una estrategia ya ven como le ven los pendejos al pueblo como una estrategia para que ya no se metieran productos de afuera del país para darle la madre al alcohol para que la gente dejara de consumir licores que eran ilegales entonces decidieron legalizar todo todo coca mota hielo bueno no existía el hielo la amapola el hachís fueron legales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río cuál era la estrategia de Lázaro Cárdenas del Río bueno a través de esta legalización Lázaro Cárdenas tenía todo el control de las drogas en México por lo tanto se le hacía fácil venderle las drogas a Estados Unidos el primer narcotraficante que movió droga a gran escala con Estados Unidos fue Lázaro Cárdenas del Río la historia más adelante la historia de cárteles en el capítulo 2 creo capítulo 3 narra que la esposa de este el de Las Vegas Buxin la esposa de Buxin Virginia Hill la esposa de Buxin se traslada a México para negociar con un elemento de alto mando en el ejército ese elemento de alto mando era el jefe de seguridad del presidente de la república y entonces Virginia Hill comienza a hacer negocios con el presidente de la república que a la vez representaba Virginia Hill a la mafia italiana representaba la cosa nuestra representaba la gente de este Mayers como se llamaba Mayers el último capo de Irlanda pues que hubo en en Estados Unidos bueno dice está bueno miren el primer capítulo de cártel se los recomiendo dice por acá cada sexenio es lo mismo cada rata entrante hace ese tipo de pactos bien miren entonces desde la presidencia de la república desde los presidentes de la república se han estado moviendo estos pactos que todos los que han llegado a la alta cumbre del narco lo saben los que han llegado arriba no los tacuachillos de abajo no los lugartenientes no los terceros no los que llegan hasta el nivel de arriba uno de los narcotraficantes más importantes que tuvo el gobierno de México fue el gobierno de México estoy hablando del presidente de la república como jefe del narco que es un jefe del narco aleatorio una vez que sale del poder le dejan al siguiente presidente dice Juan Rocha tú siempre te has basado con pruebas y las pruebas las pruebas están por todos lados pendejo las pruebas están por todos lados de todo lo que hemos dicho aquí hay pruebas si te metes a la historia de cartel en todo el video de cartel hay material suficiente de pruebas de que lo que estamos diciendo es verdad o lo que se está narrando es verdad incluido la historia del mayo zambada que todos salen a la donde están las pruebas de que el mayo zambada patrocinaba a orador en el mismo video están las pruebas ahí están las imágenes de los documentos donde se cita la corte textualmente que reinaldo zambada declaró el dinero que le estaban dando al cacas lópez obrador en la ciudad de méxico ahí están las pruebas ahí está todo eso cualquier duda que tengan de si mayo zambada patrocinó a lópez obrador vayan a vayan a presentar sus pruebas ahí a la corte federal el gobierno federal de eeuu estaría muy contento de que ustedes puedan comprobar que lo que dijo reinaldo zambada es mentira porque reinaldo zambada no lo dijo uno mal de boca reinaldo zambada aportó documentos cuentas bancarias cheques videos y llamadas telefónicas con lópez obrador y con el intermediario de lópez obrador inclusive se sabe que hay cheques a nombre de marcelo ebrard cuando era gobernador de la ciudad de méxico hay cheques a nombre de marcelo donados por el mismo cartel de sinaloa por reinaldo zambada que era el que movía todo ese dinero todos esos documentos de prueba están en la corte federal de los eeuu reinaldo zambada no nada más lo dijo de boca aportó todos esos documentos sin embargo el gobierno de los eeuu debe tener alguna estrategia debe tener sus razones por las cuales no han querido chingar al cacas miren ustedes durante la corte del chapo guzmán al momento que estaba hablando reinaldo zambada pueden ustedes verlo en los documentos yo compré el libro de toda la declaración para poder saber en qué momento había ocurrido todo eso el libro de la declaración explica está en inglés toda esa información lo tengo ahí en texas está en inglés toda esa información allí en el libro dice que la gente de el gobierno la gente que estaba en la corte la gente del gobierno de eeuu suspendieron el interrogatorio a reinaldo zambada aplazaron la corte y se fueron a receso cuando reinaldo zambada estaba muy emocionado hablando de la protección de lópez obrador cuál fue el pretexto bueno que decían que lópez obrador acababa de tomar el poder era el nuevo presidente y si es cierto acababan de nombrar lo presidente por lo tanto el gobierno de eeuu veía un conflicto de intereses en esas declaraciones porque iban a ser declaraciones públicas ya que la prensa estaba tomando nota de todo lo que se escribía entonces el juez suspende el interrogatorio se van a receso en los documentos compren el libro se llama The Trial of Chapo Guzmán como el juicio completo de Chapo Guzmán están todos los documentos lo encuentran en Amazon están todos los documentos de la corte y algunas palabras en español que reinaldo zambada dio su declaración en español y estaba haciendo por un tras ley por un no sé cómo se dice tras ley un 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 traducción un traducción en una cómo se le llaman los tras leyes bueno la persona que te traduce pinche palabra la persona que te traduce en la corte un tras ley pues bueno traductor gracias gracias Dayan gracias un traductor estaba dando la información en inglés para la corte así se hace y reinaldo zambada dio la información en español compren el libro son todos los documentos no tiene nada más no tiene mamadas del escritor no tiene chaquetas mentales el escritor no escribió nada solamente se basaron en las pruebas para presentar todo el libro lo que se vivió en toda la corte del Chapo se llama de trial completo de trial completo de este de Chapo Guzmán el juicio completo o el caso completo del Chapo Guzmán así se llama sencillo búsquenlo en Amazon yo ahí lo compré hace como un año compré ese compré otros libros también de Sinaloa para ver para comparar las declaraciones con lo que en verdad había pasado ahí se dice una transcripción del juicio eso Baltazar es una transcripción exacto gracias Baltazar Anguiano es una transcripción del juicio está totalmente todas las palabras como se dijeron recuerden ustedes que en todos los juicios hay una persona que está escribiendo todo lo que se va diciendo para que no haya errores todo lo que se dice hay una persona que lo está escribiendo me imagino que esa persona decidió que tenía una mínita de oro y sacó ese libro y el libro tiene pocas ventas no es muy popular me imagino que lo han comprado algunos escritores algunas personas guionistas o los que hacen material del cartel pero está muy muy interesante yo no sé leer mucho inglés si leo en inglés pero me cuenta trabajo interpretarlo en español sin embargo en los documentos no necesita saber inglés para entender lo que dicen los documentos porque muchas cosas están en español saludos David Rovira dice José El Marones saludos Sargi pregunta ¿cuál es tu escritor favorito de México? mi escritor favorito digamos que no escritor autor mi autor favorito definitivamente es Sigmund Freud Nicola Tesla en segundo lugar Sigmund Freud en primer lugar soy fanático de los ensayos de Nicola Tesla y Sigmund Freud y de los libros de Sigmund Freud soy fanático soy me declaro admirador de el autor Sigmund Freud no escritor porque no fue no sé si se le puede considerar el escritor son libros muy chingones quien no haya tenido oportunidad de leer a Nicola Tesla y a Sigmund Freud métanse a la literatura y verán todo lo que las chingonerías de lo que hay en cuestión de psicología yo le llamaría el padre de la psicología yo comencé a leer a Sigmund Freud cuando estaba en inteligencia militar hay un curso que nos dan en inteligencia militar que se basa en ensayos de Sigmund Freud el control de la mente el este los patrones de conducta hay un ensayo muy chingón sobre patrones de conducta que te apuesto que si lo lees terminarás entendiendo a la sociedad por sus patrones de conducta el patrón de conducta son aquellas señales que te informan de cómo es una persona y de cómo es su alrededor de esa persona todos los seres humanos somos irrepetibles pero por conducta somos fácilmente etiquetables por conducta lo dice Sigmund Freud y Nikola Tesla lo confirma hicieron un ensayo tan chingón en Estados Unidos no sé si fue por radio no sé si lo haigan en su momento lo haigan hecho público creo que sí creo que sí fue por radio que lo hicieron un debate entre Sigmund Freud y Nikola Tesla una chingonería digo para los que están interesados en esas cosas de la psicología de la mente una fregonería si es posible mover cosas con las manos si es posible influir en lo que sucede en nuestra vida diaria qué tanto influye en los sueños en lo que nos va a pasar en el día si se puede tener premoniciones si se puede predecir el futuro todo eso lo analizó Sigmund Freud Nikola Tesla tenían sus diferencias pero hubo bastantes coincidencias una chingonería bueno no sé por qué les estoy hablando de esto a mucha gente ni le interesa ni le interesa todo eso dice el padre del psicoanálisis dice Nel Mas yo le llamaría el padre de la psicología dice Melena Orduña Romira deja que le responde Sagi se ve que no deja que le responde Sagi se ve que no es fan dice ya sabes Sagi hasta Jata donde está Anabel no mamen cuentista le podría llamar Anabel le podría llamar cuentista si me preguntan cuál es el mejor cuentista de México Anabel para libros de este de cómo le llaman de ficción pues yo creo que Anabel porque lo que dice no es verdad está basado en ficción está basado en chaquetas mentales bueno dice Miguel Ángel se pronuncia Sigmund Freud mi estimado Sagi y es el padre del psicoanálisis me vale tres cuartos de riata pendejo si lo entendiste lo entendiste sabes de quién estoy hablando a mí me vale tres cuartos de riata si lo pronuncié correcto o no ¿sale? es más ya se va a chingar tu madre denme un 7 ese Miguel Ángel para que vea que no es mi estimado y para que vea que me vale tres cuartos de riata su corrección luego dice ¿por qué los bloqueas? ¿por qué eres intolerante? no soy intolerante a mí los cagapados me caen en la punta de la verga damele 7 tú a ver quién está por ahí que le dé 7 a Miguel Ángel es que a mí no me da la opción espérenme no me da la opción ahí les encargo que le den 7 dice en el más patrones del comportamiento basando un entorno del individuo dice ¿qué hay de Jesús Lemus Barajas? Jesús Lemus Barajas pues miren cuando yo comencé a escribir yo tenía a Lemus Barajas como un referente de lo que era la novela policiaca un referente de la novela policiaca ya cuando lo conocía Lemus Barajas como persona tuve oportunidad de tratarlo durante algunos años el profe le llamaba yo eh tiene un carácter Lemus Barajas digamos sarcástico eh presuntuoso que muy él o sea cada quien actúa conforme su propia intuición ¿no? entonces eh se me salió Lemus Barajas de la bolsa si yo lo tenía como un referente pero tengo mis razones por las cuales mmm que sigo teniendo contacto con él por ahí a veces le mando mensajes y todo pero pues ya no me los contesta por obvias razones por obvias razones Lemus Barajas es muy seguidor pues del del cacas del cacas Lemus Barajas es fanático del cacas me imagino que por ahí vino su eh animalversión conmigo es muy apego al crico lerner a criconautas por ahí le dan difusión y Lemus Barajas se hace para aquel lado pero a mí la hipocresía nunca se me ha dado yo les he dicho la hipocresía puede ser el peor de los dones de los seres humanos la hipocresía es un don toda aquella persona que tiene ese don de ser hipócrita definitivamente no los trago me caen en la punta de la verga a mí la gente hipócrita sea quien sea sea familia sea mi pareja sea quien sea la hipocresía de verdad no no va conmigo si algo me cae mal se los digo se los hago saber como tal me vale tres cuartos de riata si se molestan o se puedan perder amistades que no vengan con mamadas dice Jorge Cerda me regalaron billetes con la fotografía de Tesla ok dice el confi todo lo que dice nos interesa hay cosas que uno desconoce siempre se aprende algo nuevo saludos Melena busquen el libro de Tesla está muy interesante dice Alejandro Olivera Nicola Tesla quien es el científico inventor inventor de la corriente alterna y mucho más ese es Nicola Tesla estudiaba bueno estudió lo que fue la corriente la energía la energía más que nada ¿cuánta electricidad tendríamos en el cuerpo y qué se podría hacer con esa electricidad que tenemos que tenemos los seres humanos dentro de nosotros mismos a través de la electricidad se podría influir en la mente de otra persona es el ensayo creo de Nicola Tesla con Sigmund Freud Nicola Tesla con lo de la energía y Sigmund Freud con lo de la psicología y entre los dos llegaron a un punto donde se podía leer la mente se podía leer la mente y que esa lectura de la mente estaba de alguna forma basada en la electricidad del ser humano que influye en la otra persona una chingonería léanlo léanlo mejor para que no les esté yo cuenteando son de cosas que no hablo porque no tiene caso mucha gente no lo entiende pero léanlo para que vean para que entren a ese mundo de dice saludos Melena siempre activa el canal todo lo que dice ah ya lo había leído así con reja dice Eli con mayúsculas tus comentarios así sabía Eli yo te respondo a las conclusiones dice saludos cordiales comandante de Oklahoma entrando y dejando mi like Dios lo bendiga dice yo hablo de sus libros no de su persona de Lemus son buenos sí sí son buenos libros tú José Morones están basados pues en vivencias de Lemus Lemus convivió durante mucho tiempo con gente importante de la delincuencia y en eso están basados sus libros yo no digo nada de sus libros yo los tengo todos sus libros de Lemus no más me están preguntando qué opino de Lemus pues eso es lo que yo opino de Lemus o sea sí lo tenía yo en un concepto diferente lo conocí como persona y me reservo entonces las razones por las cuales estamos un poco distanciados con Lemus dice recomiéndeme un libro de Simon Fru recomendarte un libro yo creo que sería injusto recomendarte un libro sería injusto para los demás libros de Simon Fru pero busca los ensayos en conjunto con Nikola Tesla hay bastantes que sean escritos por ellos no basados en ellos escritos por ellos para que leas de propia autoría toda esa información son libros un poco incomprensibles al principio porque te habla de muchas cosas que no que no estamos acostumbrados a escuchar necesitarías tener por lo menos un poco de conocimiento de esas cosas para que no se te dificulte tanto la lectura pero sería este sería injusto que te dijera un libro en particular cuando todos los libros de Tesla y de Fru son una chingonería pero bueno si quieres empezar con algo sencillo te podría decir el libro de los sueños el libro de los sueños se llama la psicología aplicada al sueño la psicología aplicada al sueño de Sigmund Fru en español en inglés no sé yo los he comprado en español psicología aplicada al sueño de Sigmund Fru ese es uno de los libros con los que yo empecé te explica todo lo relativo a los sueños qué significan los sueños qué significa para cada persona todo todo yo aprendí de ese libro todos los días cuando me levanto por lo regular analizo si mi sueño tuvo que ver con algo que va a pasar y de alguna forma pasa siempre se los garantizo 100% lo que escribió Sigmund Fru sobre los sueños es lo más certero de la realidad certero es decir no falla en nada exactito que si sueñas esto que si sueñas lo otro que si sueñas aquello inclusive números de la suerte que los puedes ver en los sueños en diferentes objetos y que te sirven para ganar loterías para ganar rifas para apostar basados en el emprendimiento onírico de Sigmund Frio dice saludos cordiales saludos Reina Quintana dice Tesla en su tiempo nadie le creía que el tiempo le dio la razón era una mente muy adelantada a su tiempo exacto Héctor yo diría que no era de este mundo Sigmund Frio y Nicola Tesla yo creo que definitivamente no eran de este mundo y se valió Riata se me pasó a escribir con mayúscula pero ahí está saludos pues desde Michoacán comandante eres la mera Riata gracias por el comentario Sargi usted ha escuchado sobre el experimento Filadelfia de Tesla creo que ese es el informe de Baltazar ese es el informe creo del libro que les digo que creo que fue este publicado o fue o fue en vivo creo no recuerdo bien como como fue fue en vivo creo televisado yo buscaba en youtube el video pero no lo he encontrado pero creo que si fue en la radio no recuerdo pero algo así este leí alguna vez de que había sido publicado en vivo si si sé sobre el experimento Filadelfia dice Saúl Tronsky comando usted terminó alguna carrera no solamente estudié primaria no tenía dinero para la secundaria en aquel libro se vendían en aquel tiempo se vendían los libros entonces mi abuelita que fue la que me crió no tenía para comprar los libros recuerda que eran libros de editorial santillana se llamaba la editorial me acuerdo bien porque no podía comprarlos editorial santillana y editorial Trillas eran libros que valían pues yo creo que lo que ganaba mi abuelita a la semana costaba un solo libro no pude comprar los libros y me salí como a los cuatro meses de estudiar la secundaria estuve en la secundaria federal número uno allí estudié cuatro meses me salí a la chingada y terminé la secundaria en la secundaria nocturna en el Seba Morelos ahí terminé la secundaria y terminé los tres años de secundaria pero yo no lo cuento como estudio porque pues casi casi te regalan el certificado terminé la secundaria en el Seba Morelos fíjense y no me quisieron dar certificado pero terminé los tres años en el Seba Morelos estando ya en inteligencia militar me pasaron un examen para pasar la secundaria en un examen un examen de cien preguntas para hacer la secundaria te lo aplican en el ejército entonces para poder entrar a inteligencia militar necesitaba mínimo secundaria me pasaron en el examen porque no pude presentar el comprobante de que había estudiado y lo pasé el examen en media hora creo lo terminé era un examen para dos horas en media hora en media hora me aventé todo el examen lo que pasa es que yo he sido siempre fanático de la lectura me ha gustado mucho me metí a la biblioteca leer todas las tonterías tenía un tío que estaba estudiando preparatoria en la bachilleros en la bachilleros en el covach de Apaxingán entonces este tío tenía libros de historia de química de todas esas mamadas yo me agarraba leyendo esos libros los de mi tío y me interesaba se me hacía interesante todo eso de la bachilleros pero nunca estudié bachilleros entonces cuando yo tengo la oportunidad ya de hacer el examen de secundaria no mames estaba papita pero bueno si pasé con 9.5 pasé nomás tenía dos preguntas falladas dos preguntas falladas de matemáticas que es lo que no se me daba mucho dice Reina Quintana saludos cordiales es que era de respuesta múltiple era de respuesta múltiple en digamos que en la psicología aprendes ciertas cosas hasta entender qué es lo que quieren de ti los que hacen preguntas múltiples llegas a un nivel donde dices ah esto es lo que quiere la respuesta a veces la respuesta te la da en la misma pregunta si han notado no habías dado cuenta de eso te hacen la pregunta y en la misma pregunta está la respuesta ya nomás vas a buscar abajo la misma respuesta que dice la pregunta si eres demasiado intuitivo te puedes dar cuenta de ese dato intuitivo no diría inteligente porque sería presuntoso intuitivo en las entrevistas de trabajo te presentan un examen ese examen de entrevista de trabajo creanme que es lo más simple de los exámenes que busca el entrevistador que busca quien te hace la entrevista eso es lo que debes de contestar tú no debes de contestar como tú aunque te dicen sé lo más tú que puedas actúa normal y contesta las preguntas de ti lo más sincero que puedas pues no esas preguntas no requieren sinceridad requieren un cierto grado de intuición para que te puedas dar cuenta qué es lo que quieren de ti qué es lo que buscan que tú respondas porque si le respondes la verdad no vas a pasar para ese trabajo no calificas si le respondes la verdad como eres entonces hay que responder lo que ellos quieran que le respondas dice grandes personajes muy adelantados a su tiempo dice perdón melena estaba despachando mi nieto le movió disculpa saludos príncipe seos dice buenas tardes a todos los dejo mi like trabajando alberto valencia a mí me tocó vender elotes para comprar esos libros saludos alberto si mucha gente batalló bastante pero yo no estaba dispuesto a regalarles el dinero yo no estaba dispuesto a pagar por una educación que yo sabía que el gobierno no la tendría que dar era educación gratuita hasta la secundaria y eso de los libros era negocio de los maestros ni modo que digan que no los maestros hacían un acuerdo con ciertas librerías y esas librerías tenían esos libros a la venta porque no los encontrabas en ninguna otra librería no los encontrabas en aquel tiempo no se podían encargar por internet no encontraban los libros en ninguna librería quiere decir que era tranza de los mismos maestros de la secundaria federal número uno eso es hacían billete con eso dice la interpretación de los sueños es uno de las cinco teorías más famosas de floy para mí es la mejor teoría de floy la interpretación de los sueños y en cuanto a tesla lo de la telequinesis el ensayo sobre telequinesis yo creo que es el mejor ensayo que tiene tesla nadie nadie se le ha acercado ni tantito a ese examen a ese ensayo nadie se le ha acercado ni tantito la telequinesis de tesla y el la el onírico el análisis de los sueños de floy dice jose morone sarge es cierto que este mundo está gobernado por familia muy poderosa este mundo es dueño de los bancos no jose yo creo que son teorías conspirativas la conspiración o las teorías conspirativas yo creo que es uno de los temas que se vuelven de interés llamémosle de interés relativo hay mucha gente que tiene interés en esas cosas porque se la pasan viendo ese tipo de temas como les digo de los del blog del narco de este criconautas y todos ellos si tú sigues esos temas probablemente te interesa saber más de esos temas entonces lo de las conspiraciones te metes en esos temas quieres saber más de eso y a la potre terminas volviéndote loco yo creo que con tantas mamadas que hay no creo que todo sea verdad imagínense ahora traen la mamada esa de que estamos en un en una burbuja estamos en un globo y que supuestamente lo que vemos como el cielo no es el cielo sino que es una pantalla que pusieron los dueños del mundo donde van cambiando las nubes donde ellos mismos van cambiando los fenómenos que se miran que las estrellas el sol todo eso forma parte de una pantalla que hay arriba y que somos una burbuja y que entonces la tierra es plana con una burbuja encima con una capa de cristal arriba de nosotros que no se puede salir pues vaya no se puede salir de la burbuja que por ejemplo mandan cuetes a la luna pero es pura mentira simulan que van cuetes a la luna pero en realidad el cuete nunca va a la luna sino que el cuete va y cae en otro lugar todas son mamadas de conspiraciones te digo porque te confunden la mente y luego no sabes ni lo que es verdad ni lo que es mentira tengo un amigo chingón que es catedrático el güey estudió un chingo de mamadas y se cree que si existe eso del domo el cree que si existe el domo que si estamos dentro de una burbuja un cabrón estudiado catedrático que ha hecho exámenes chingones para su licenciatura y tiene la maceta esa idea de que estamos en un domo que afuera no hay nada sino que somos una burbuja y que es una pantalla de quien sabe que material dijo él fíjese un cabrón estudiado digo yo pues para que influya hasta ese nivel si debe ser algo muy cabrón ¿no? las conspiraciones dice por acá Uri Geller amplió bastante la idea no Uri Geller digamos que era un Uri Geller era conspiranoico Uri Geller se basó en ciertos informes que tenía Tesla y este Fru pero era un digamos Uri Geller era un fanático no creo que haya aportado nada dice salud inclusive varias cosas de las que Uri Geller supuestamente hizo en vivo ya se descubrió que eran trucos eran trucos nada más no era en realidad la ciencia aplicada saludos y bendiciones desde el sur de México señor Sargi tarde pero sin sueño aquí estamos firmes en garla saludos a toda mi gente allá en Dios los bendiga a ustedes al comandante saludos de Oklahoma como lo lo de la película de los Simpsons lo de la cápsula algo así algo así Sargi 132 esa es la pura verdad los maestros te decían de comprar los libros el domo la película de los Simpsons no he visto la película pero si le llaman el domo bueno ya nos vamos mi gente ya nos extendimos bastante con esto de las conspiraciones pero pues creo que hay mucha desinformación hay mucha gente que no sabe del tema y otros tantos que se interesan les recomiendo que lean sobre eso para que no les vean lo pendejo y para que no les cuenten una persona estudiada una persona que lee es un poco más difícil que le vean lo tonto y que le den atole con el dedo que las personas que están vacías de conocimiento hay gente que dice que si me creo saberlo todo bueno es que realmente yo desde mi infancia en lugar de meterle chingaderas a la mente en lugar de meterle drogas en lugar de meterle pornografía en lugar de meterle babosadas pues yo me dedicaba a leer me dedicaba a meterle cosas a mi mente que me pudieran traer más conocimiento desde pequeño yo tenía pláticas con adultos y eran pláticas interesantes bueno me decían ellos que eran pláticas interesantes por lo que yo sabía sobre el fútbol sobre bastantes cosas acertaba algunos resultados del fútbol nada más aplicando esos conocimientos hace no mucho tiempo se acuerdan que les dije que iba a resultar campeón un equipo y resultó campeón y yo lo dije antes de que cuando todavía estaban en la liga normal y el equipo iba medio mal y yo les dije ese equipo va a ser el campeón y fue campeón como lo supe bueno aplicando esos conocimientos dice saludos cordiales un abrazo fuerte a todos desde Puerto Rico bien ya nos damos mi gente saludos como siempre para la gente que apoya el canal canal El Sorayo Ramiro ZKM este Genaro Sánchez Rogelio Raya Leonor Carrillo Genaro 70 Meleno Orduña el Tel Aviv Sniper Élite Angeliquita Uribe Isabel Tejeda Carlita Culichi Leonor Carrillo quien falta por ahí saludar Sniper 6 Mauricio Valle Verónica Crumen Comandante Nando Cruz Rafi Hernández Comandante 1 Comandante 0 el 1 que se hace güey todavía con la información buena Cholo Barajas saludos también Hefner Rovira allá en España todos los que nos miran allá en el viejo continuente la madre patria Alberto Valencia también saludos Leonor compacholos saludos también para mi compadre Germán donde quiera que se encuentre para el que se cayó en la moto igualmente saludos para el M2 para el Maguey y compañía por allá el M2 Maguey Delta Máximo saludos para el Fantasma saludos para el Bu piden también soldados saludos igualmente ya nos vamos saludos para todos ahí estamos copiados y pendientes saludos eh